M.P. solicita un año de prisión preventiva para implicados en caso David de los Santos. El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva en contra de cuatro agentes policiales y tres civiles involucrados en la muerte de David de los Santos Correa, quien fue golpeado de manera salvaje mientras se encontraba detenido en el destacamento policial del sector Naco, en el Distrito Nacional. Estamos utilizando prácticas dilatorias e inclusive algunos de los abogados fueron condenados por mitigación temeraria a 15 días de salario de nuestra primera instancia. Uno de los otros abogados fue invitado a que se retirara del salón de audiencia con todas las prácticas dilatorias que han utilizado las defensas técnicas para que no se realice el anticipo de pruebas y para que no se conozca la medida de cohesión. Pero nosotros estamos más que seguros que la Corte va a rechazar la repusación que han hecho los abogados de manera temeraria, que se va a conocer el anticipo de pruebas, que se va a conocer la medida de cohesión y estamos más que seguros que se le impondrá la prisión preventiva a todos los imputados que le hemos solicitado. Tiene fundamento ese argumento, tiene fundamento, magistrada. Hay fundamento. Al testigo de nacionalidad haitiana y bajo la premisa hubieron técnicos en el derecho que hicieron un pedimento, el juez lo mutiló y lo penalizó porque dice el juez que establecieron ellos delitos de audiencia por técnica temeraria o litigación temeraria. Y bajo esa infraestructura el juez agarró y sacó a uno de los abogados y como era una defensa conjunta el otro se inhibió y salió también del tránsito. Luego de eso llega otro abogado y lo que hace es que entiende que no hay garantías de derecho y recusa al juez. Nos preguntaron a nosotros que somos defensa del cabo Alfonso de Sena Hernández y nosotros no acogimos esa reclusación porque entendemos que ese juez tiene su autonomía e independencia y que ha tutelado derecho. En el día de hoy vino un querellante constituido, un querellante y actor civil y el juez ni siquiera le dio la palabra porque todavía esa figura no se ha podido dilucidar si procede el querellamiento con un corte y fijó la fecha nueva vez para el viernes 20 para conocer el anticipo de prueba y la solicitud de medida de cohesión. Mi nombre es Dr. Heriberto González Lora. ¿A quién representa? A la defensa técnica del ciudadano Sari Manuel González García. ¿Civil o policía? Frazo de la policía. Ok, ¿cuál es el tipo? En el día de hoy se planteó una audiencia bastante incidental, tal que no se diga lo es a la hora de recusarlo. ¿Por qué utilizo la figura de la recusación? La medida fue solicitada para el capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez. El segundo teniente Germán García de la Cruz. El cabo Alfonso de Sena Hernández y el raso San Manuel González García o Sari Manuel González García. También para los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña. Recusan juez en caso David de los Santos. Aplazan audiencia. La fiscal Magalí Sánchez, del equipo litigante que representa al Ministerio Público, dijo que estamos solicitando un año de prisión preventiva, que es el máximo en casos normales, que no son complejos. El máximo de la prisión preventiva. Sánchez respondió preguntas de la prensa luego de que las defensas de los imputados recusaran al juez Pablo Inbert Rosario, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conoce la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. El Ministerio Público, como ya ustedes saben, ha solicitado la medida de coerción de prisión preventiva en contra de siete imputados por la muerte del joven. David de los Santos Correa. El día de hoy también estaba fijado un anticipo de pruebas para escuchar el testimonio de un testigo que es extranjero. Dijo. Calificó la recusación del juez como una táctica dilatoria. La defensa, utilizando tácticas dilatorias e inclusive algunos de los abogados, fueron condenados por litigación temeraria. A 15 días de salario. Expuso. Incidente con abogado. Agregó que uno de los otros abogados fue invitado a que se retirara del salón de audiencia por todas las tácticas. Dilatorias que han utilizado las defensas técnicas para que no se realice el anticipo de pruebas y para que no se conozca la medida de coerción. Dijo. Pero nosotros estamos más que seguros que la corte va a rechazar la recusación que han hecho estos abogados de manera temeraria y se va a conocer el anticipo de pruebas y se va a conocer la medida de coerción. Y estamos más que seguro que se le impondrá la prisión preventiva a todos los imputados. Enfatizó. Insistió en que no hay fundamento alguno para recusar el juez que instruía a la audiencia. El único fundamento es que ellos no quieren que se conozca el anticipo ni la medida de coerción. Los agentes imputados llevaron a la víctima al destacamento de Naco el pasado 27 de abril, tras arrestarlo en Agoramán, en donde la seguridad de la plaza comercial lo había esposado y retenido en un cuarto. Expediente del caso. El expediente indica que los civiles Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña se asociaron con los policías para matar a la víctima, ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo. Explica que la muerte fue provocada con el concurso de los imputados miembros de la Policía Nacional por la acción de encerrarlo de manera ilegal, con las manos esposadas hacia atrás y por omisión a su deber de posición de garante, ya que, contrario a actuar conforme al derecho, los agentes faltaron a su obligación y materializaron una conducta de coautores frente a los actos de tortura o barbarie cometido contra de los Santos Correa. El Ministerio Público establece que cuando los tres detenidos golpeaban a la víctima, en vez de intervenir para garantizar su integridad, los agentes policiales procedieron a esparcir gas pimienta en la celda, lo que evidencia que siempre tuvieron control de la situación, conocimiento, pero sobre todo que participaron de manera activa para aportar las condiciones activas a la materialización del tipo penal imputado, por lo que se configura la coautoría de la acción. El Ministerio Público establece que cuando los tres detenidos golpeaban a la víctima,